¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te amélie! ¡Gracia! ¡Felizo! ¡Felizo! ¡A skateboard! ¡Felizo! ¡Felizo! ¡Felicido! 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 ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. Entonces, es un proceso muy difícil, es un proceso muy difícil para decirle a quien sea lo que sea. Si somos muy pesados, si los niños son sus proponentes, tenemos buenas posibilidades para conseguirlo. Es una idea que ha pasado en el trastorno. ¿Cuál es una idea que ha pasado en el trastorno? ¿Cuál es una idea de cómo hemos llegado a esto? Buenas tardes. 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 Buenas tardes.